Hola y bienvenidos al canal, seguimos con la parte del personaje, vamos en la parte del blocking en la clase anterior o en el video anterior tuvimos una parte en que estábamos haciendo la base geométrica en cuanto a que se va a manejar con cilindros o geometría muy básica teniendo en cuenta pues las proporciones y la forma del personaje, entonces en la clase anterior agregamos esta geometría que tenemos acá súper básica y también agregamos esta de aquí, a esta le apliqué un modificador de mirror porque el personaje es completamente simétrico, quizás tenga algún cambio muy pequeño pues eso tiene que ver ya con el imán de referencia pero nos estamos basando en la parte digamos que derecha de nuestras pantallas en cuanto a toda la referencia como tanto no nos vamos a preocupar por la parte izquierda si quizás no coincide muy bien también me estaban preguntando que como aplicaba yo un modificador en Blender 2.91 en este caso va a ser el ejemplo con el mirror que tenemos en este momento ya apliqué el modificador o bueno ya tengo el modificador activo ahora lo que voy a hacer es aplicándolo dándole clic en esta flechita que tenemos al lado de la cámara darle clic acá y le voy a dar a apply cuando le damos a apply ya el modificador queda aplicado como tal o dándole control A también podemos aplicar el modificador cuando vamos a darle clic aquí en esta flechita nos sale apply y también nos sale al lado el shortcut para poderlo digamos que trabajar como tal de esa forma de esa forma se maneja digamos que los modificadores o aplicar los modificadores correspondientes lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con la parte de abajo vamos a ir avanzando vamos a hacer la parte media también o sea la cadera y la parte de las medias entonces voy a seleccionar esta geometría voy a darle tab para pasar a modo de edición 3 para pasar a modo sólido a modo caras y vamos a darle I para crear un insert y hacemos esto hacia adentro es como un escalado pero hacia adentro nuestra geometría con I que es insert es el shortcut para poder generar este tipo de geometría ahora voy a darle E para extruir y distribuimos hacia abajo aquí ya lo tenemos digamos que de esta forma voy a darle 1 ahí está bien desde la vista frontal 3 para la vista lateral quizás lo vea bien no hay ningún problema ahora vamos a hacer los zapatos vamos a darle shift A sale este menú vamos a mesh y vamos a crear un cubo aquí en los zapatos vamos a crear un cubo y vamos a trabajar sobre cubos dependiendo de la geometría en la que estemos analizando o qué geometría vamos a hacer en este caso el zapato preferiblemente yo en mi parte lo voy a comenzar con un cubo voy a darle S para escalar de forma proporcional le voy a dar ALZ recuerden que con ALZ pasan a modo transparencia a modo sólido o directamente desde el icono correspondiente vamos a mover acá en esta zona vale ALZ para mirar más o menos voy a dejarlo aquí y vamos a empezar a crear esto antes de eso voy a crear un mirror también a aplicarle un modificador a esta geometría que tengo seleccionada nos vamos a modificadores y voy a seleccionar mirror y vamos a ver que por el momento no pasa nada ¿qué pasa? como el cubo tiene el eje o el pivote está en el centro del cubo y yo moví el cubo y no está en el eje 0-0 prácticamente el mirror está encima del mismo yo puedo hacer dos cosas o modificar el pivote que quede en el eje 0-0 o seleccionar otra geometría que esté en el eje 0-0 central por decirlo así que sea base para que se genere el mirror de buena manera entonces vamos a hacer la segunda opción para que ustedes puedan mirar entonces tenemos acá las opciones del mirror acá me dice que puedo hacer un mirror dependiendo de sobre qué objeto entonces voy a darle acá en el gotero y voy a seleccionar el tronco en este momento como el tronco está en el eje 0-0 está central y vamos a ver que acá el pivote está en el eje 0-0 corresponde con este entonces inmediatamente toma esa información y me pasa el mirror del cubo como debe ser al otro lado correspondientemente de buena manera vamos a darle control-s para guardar y voy a seguir modificando voy a darle tap para pasar a modo de edición voy a darle 1 para pasar a vista lateral y al Z para modo de transparencia voy a darle 1 para vértices y voy a empezar a mover estos vértices de acá por un momento va a ser un cuadrado pero ahí vamos a ir modificándolo poco a poco sale una forma un poquito ahí vale control-R estando en modo de edición para agregar un LUT ¿qué pasa? yo le doy control y me va a salir esta línea o este LUT que sigue toda la circunferencia de la geometría está en color amarillo ¿qué significa este color amarillo? que me permite decirle dónde quiero ubicarlo en este momento no lo he puesto entonces va a darle clic y pasa en color naranja ¿qué pasa? me sale una flecha que está de derecha a izquierda significa que yo puedo sin alterar la geometría puedo ubicar este LUT en alguna parte de nuestra geometría misma ¿cierto? entonces estando en naranja me permite mover ese LUT sin alterar la forma o la silueta de la geometría entonces lo suelto acá y ahí ya quedó ¿cierto? ahora me sale el pivote significa que ya puedo mover también ese LUT pero ahí sí ya empiezo a alterar la geometría o la forma o la silueta de la misma ¿qué significa eso? que acá vieron que yo agregué un LUT y lo pude mover de izquierda a derecha sin alterar la forma que tenemos acá ¿cierto? una vez aplicado me sale ya el pivote ¿qué significa? que si yo muevo LUT de derecha a izquierda sí voy a alterar la forma o la silueta de la geometría entonces si yo hago esto me sale que ya se hunde o si yo hago esto pues ya se va a ver de esa forma entonces voy a darle 3 y voy a agregarlo más o menos acá voy a darle control y darle para agregar otro lo ubico aquí lo voy a dar 1 para vértices y tomo estos vértices de la parte superior por un momento no me preocupo de mucho porque igualmente es el blocking ahora desde la parte superior con tecla 7 del teclado numérico al Z para modo transparencia voy a agregarle un LUT acá primero al medio control R lo suelto le doy clic nuevamente para que me muestre el pivote cuando está el pivote ya digamos que se visualiza el pivote significa que ya puedo empezar a modificar igualmente nuestra línea ¿no? entonces voy a tomar este de acá y lo voy a ir subiendo o modificando más bien de esta forma que tengo una forma como del zapato más o menos de nuestro personaje aquí hace falta un LUT entonces voy a agregar uno acá quizás dos entonces para agregar dos LUTs es con el scroll del mouse dándole clic teniéndolo en color amarillo con control R el LUT ¿cierto? vamos a darle con el scroll del mouse hacia arriba o hacia adelante o hacia atrás ¿qué cantidad de LUTs yo quiero? si yo quiero agregar cuatro LUTs muevo el mouse hacia arriba o hacia adelante el scroll y dependiendo de la cantidad de LUTs que yo quiera ¿no? en este caso yo quiero dos le doy clic ahora se pone en tono naranja significa que me permite modificarlo en cuanto a la dirección en la que yo quiero dejarlo o la ubicación sin alterar la silueta del mismo vuelvo y le doy clic porque lo quiero ahí ahí me muestra el pivote ya significa que ya puedo alterarlo voy a darle uno para vértices y tomo de esta forma esto voy a empezar a darle como la forma del zapatico del personaje ahora acuerden que la parte interna siempre tiene como una parte de esta forma pero quizás un poquito más acá por el momento no nos preocupemos mucho de estas formas igualmente pues tratamos de hacerlo lo más feel posible al concepto ¿cierto? pero igualmente por ser blocking no hay problema va a darle uno desde la vista frontal claramente pues no coincide nada ya que el personaje igualmente tiene cierta inclinación eso ya lo vamos a hacer o el zapato tiene cierta inclinación se muere, se saca un poquito acá pues bueno no lo veo mal pero voy a subir esto para que coincida de esta forma aquí está bien y de acá está bien al Z para modo sólido todavía lo veo como muy plano sobre todo en la parte frontal entonces lo que voy a hacer es control R agregar un LUT acá y control R agregar otro LUT aquí ahora ya agregando estos LUTs entonces puedo tomar este y hacer esto aunque antes de eso vamos a darle control R y agrego dos LUTs aquí tienen esos dos LUTs ya puedo unificar esto un poco sin perder digamos que la forma sino dejarlo más como cilíndrico a pesar de que igualmente es blocking o agregándole un suavizado o un smooth como tal saber más circular pero bueno vamos a tratar a tratar darle la forma un poquito mejor de esta forma voy a tomar este quizás no sé si bajar estos o modificarlos vamos a ver creo que este aquí no lo voy a mover y este acá tampoco por el momento va a tomar este lo voy a subir un poco esto es también para que desde esta vista pues podamos darle un poquito más suavizado es que si tomo estos y los bajo o sea que era como muy o sea perdería mucho como el volumen ¿no? en la forma plana de la parte superior del zapato entonces vamos a dejarlo así por el momento igual es un blocking no pasa nada pero es para dar formas ok está bien desde aquí desde acá está bien desde acá obviamente no va a conseguir porque el zapato está inclinado entonces lo que voy a hacer es rotar el zapato pero en modo edición seleccionamos todos los vértices al Z para modo transparencia recuerden que si no está en modo transparencia toma la selección de los vértices que estamos viendo en el viewport más lo que está detrás entonces con ALT Z modo transparencia selecciono todo y puedo darle Q para que me muestre Quick Powering y vamos a darle Rotate que rotamos de esta forma voy a darle aquí y claramente no le va a hacer la inclinación recuerden que esto tiene como cierta inclinación ¿cierto? está como así pero es por la perspectiva o por la foto como tal entonces no me interesa por el momento aquí se saca recuerden que eso es un blocking no nos preocupamos mucho por muchas formas si yo quiero hacer un suavizado de esta forma sin aplicar un modificador que me altere la cantidad poligonal que quiero simplemente le dar clic derecho me va a salir este menú y me va a salir Shade Smooth y Shade Flat vamos a mirar solo esos dos por el momento si le doy Shade Smooth suaviza todo claramente van a haber bordes que se van a ver como suavizados como dañados pero no hay ningún problema por el momento o si yo le doy clic derecho y quiero volverlo a ver facetado que se vean los vértices cierto los Edge voy a darle Shade Flat y vuelvo y lo muestro así en este caso yo dale Shade Smooth y ahí está perfecto dale Control S y ahí vamos ahora esta parte de los zapatos quizás tengo que darle un poquito más de volumen en esta zona pero por el momento yo creo que lo veo bien es un Blocking no me preocupo ahora vamos a hacer la parte de la cadera recuerden que igualmente como hacerlo partiendo de esta misma geometría o haciéndola de otra vamos a hacer la de otra entonces Shift A Mesh voy a crear un cilindro este cilindro inicialmente sale con 32 vértices vamos a pasarlo a 8 vértices recuerden que vamos a tratar de trabajar con la menos cantidad poligonal posible o con la menos polígono es posible vamos a darle 8 Enter aquí están y ahora vamos a pasar a hacer esto voy a darle Tab para pasar a modo objeto al Z para modo transparencia S para escalar proporcional hay que ver que acá se ve la silueta esto azul es la parte digamos que interna del personaje no teniendo en cuenta la bata vamos a darle S luego Z para modo digamos que escalado solo en un eje voy a pasarme a esta otra vista vale Tab para pasar a modo edición y voy a moverlo acá en el medio vale S X para que escale solo en un eje S Y perdón S Y para este eje perfecto ahora S Z para este eje o sea acá más o menos voy a seleccionar estos de aquí y estos de acá recuerden que más o menos el centro tanto del centro de la pierna como el centro del personaje prácticamente va a ser esto de aquí cierto estos peligros que se alcanzan a visualizar un poco eso no lo voy a modificar vale procurar no modificar esos para no perder mucho la forma o la simetría del personaje en esa zona voy a darle tres para pasar a modo de caras selecciono la cara inferior recuerden que no importa que esto esté pasado lo importante es que haga conexión una geometría con la otra para poder hacer el blocking voy a darle E y destruyo hacia abajo más o menos está por acá más o menos pero aquí lo que pasa es que no empiece como a coincidir un poco las cosas entonces voy a darle al Z para modo transparencia y vamos a eliminar la mitad vamos a aplicar un error acá el personaje sin importar que no haya una cara aquí entonces que hacemos voy a seleccionar a ver selecciono la cara o la geometría en modo objeto y voy a darle barra inclinada en el teclado numérico barra inclinada para isolar esta geometría para mantenerla sola ahora lo que voy a hacer es eliminar la cara inferior y la cara superior ahora voy a eliminar estos que tenemos aquí y este también claramente y vamos a aplicarle un error entonces estando en modo objeto no aplicadores y aplicamos un error perfecto ahí lo tenemos y este error es importante algo que pasa si yo quiero coger esta geometría y pasarla de un lado al otro vamos a ver que es eso se pasa la geometría y yo necesito que por lo menos la parte central o la parte del eje 0-0 esté unida una con la otra entonces que tengo que hacer habilitar el clipping en el mirror rehabilitamos el clipping y en el momento que yo haga esto lo soltamos y ya no se va digamos que salir hacia los costados o se va a pasar esta geometría de un lado al otro puedo moverla claramente en el eje Z o en este eje pero no digamos que en el eje X que pueda mover esa geometría que no sea del eje 0-0 sobre todo en la parte central vamos a aplicar esto acá ahora voy vuelvo y voy va a inclinada para pasar a modo y mostrar todo y aquí lo que me parece que yo veo es que hay cierta inclinación del personaje a pesar digamos que como está la forma entonces voy a tratar de tomar esto de aquí y esto también de acá estos también los voy a mover un poco de esta forma y tomar nuevamente esto y hacer esto vale como cierta forma acá necesitamos un LUT ahorita hacemos ese LUT lo que yo quiero mirar es cómo se comporta esto acá voy a seleccionar esta cara recuerden que yo también visualizo desde la vista perspectiva para tratar de entender que todo está en orden y yo si no empezar a modificar como lo estoy haciendo acá para que empiece a coincidir el personaje aquí digamos que nos pasamos un poco pero es por la cuestión de de la forma del personaje pero entonces significa que eso de aquí tiene que ir un poquito más hacia afuera o sea es cilíndrico el personaje pero esta forma es como un poquito más cuadrada por decirlo así salir un poquito para que alcance a coincidir con las piernas por lo menos ciertas zonas por eso yo lo estoy mirando desde perspectiva trato de manejar la silueta base pero también trato de manejar esto de esta forma ven no creo que sea necesario agregar un LUT por el momento en la parte de abajo pero vamos a tapar estas caras que tenemos aquí y acá entonces paso a modo objeto barra inclinada le doy tap nuevamente para pasar a modo edición dos para seleccionar modo caras selecciono esta cara de aquí o este edge perdón para pasar a modo edge y con shift selecciono este otro edge teniendo seleccionados los dos edge voy a darle clic derecho y voy a buscar una acción que se llama bridge edge LUT que lo tenemos aquí vale clic acá y acá se genera un LUT o bueno se genera un puente o una cara que me conecta de acá a acá ahora necesito tapar esto de aquí que necesito acá agregar un LUT entonces le doy control R agrego un LUT lo modifico más o menos que está a la altura de este y voy a bajar un poco vale barra inclinada para visualizar mi personaje pero aquí me pasamos dos vértices tomo esto recuerden que tengo que tener en cuenta la imagen de referencia y lo subo un poco bueno quizás dejémoslo aquí por la cuestión de la unión de la geometría pero quiero dejar esta inclinación aquí tal cual como está voy a tomar esto un poco lo mando acá así de esta forma va a tener cierta inclinación que esto no quede completamente cuadrado ni plano ahora barra inclinada nuevamente tap y voy a tapar esta geometría que tengo acá como lo hago selecciono con alto a esta geometría vamos a ver que selecciono toda la circunferencia del LUT y voy a darle F que es fill hole y se me tapa toda esta geometría de esta forma ahí está bien y voy a hacer lo mismo de acá selecciono este con este le doy clic derecho bridge edge LUT y control R creo un LUT acá ahora tomo todo esto de aquí y lo doy F y acá por el momento tenemos esto recuerden que no nos preocupa mucho la geometría en ciertas zonas porque esto es un blocking entonces no hay problema voy a darle uno para modo vértices y voy a mover eso un poquito más o inclusive voy a dejar esta así y muevo el paso al cuerpo al Z para modo transparencia y voy a moverlo un poquito más bien para acá a estos lados esta aquí también que coinciden un poquito ahora ahí tenemos bien las partes pero esta parte no se están conectando las piernas con la cadera ¿no? vale control S bueno aquí movemos esta parte pero no la tenemos simétrica o sea movimos esta parte si teniendo en cuenta este otro lado entonces lo que voy a hacer es seleccionar el cuerpo vale uno vale tres para modo digamos que caras selecciono todas estas caras que tengo acá le voy a dar delete y le voy a dar face acá me elimina las caras voy a eliminar también las caras superior delete face y delete face perfecto ahora agrego un modificador de mirror le habilito el clipping le doy tab selecciono todo esto y le voy a dar F selecciono todo este loop también al Z para modo transparencia visualizar que lo seleccionamos todo y le voy a dar F listo ahí ya que le digamos que la unión correspondiente que necesitamos ahora lo que tenemos que hacer es empezar a modificarnos un poquito más voy a darle uno aquí selecciono las piernas voy a darle tab para pasar a modo de edición al Z para modo transparencia uno para modo vértices selecciono este de aquí y lo subo un poco recuerden que lo importante es que la geometría traspase una con la otra que pasa si nuestra trapa no está digamos que tocando esta geometría una con la otra pues va a ser mucho más difícil aplicar digamos que la parte digamos de de esculpido la parte digamos de remesh o el de intopo va a ser más difícil de que lo tomemos vale entonces súper importante eso que siempre haya una conexión o que esté prácticamente pasando una geometría con la otra sobre todo solo en la parte del bloque listo voy a subir esto acá un poco que traspase ahí está creo que está bien si viene el personaje voy a tomar esto podríamos agregarle otro loot acá para generarle más información geométrica aquí pasamos edge y voy a mover esto un poquito para que le genere un poquito más de volumen en el trasero del personaje esto también y esto acá entonces si no queda como tan plano el personaje ya va a ir tomando forma de a poco ¿no? hacemos esto también quizás al frente aquí me parece que también es súper importante eso entonces ¿qué pasa aquí? que ese ya empieza a tener una mejor forma pero el tronco no o sea el cuerpo o la base acá no ¿cierto? entonces control-R agrego un loot acá ese loot también lo voy a mover un poco de esta forma y voy a agregar otro aquí atrás control-R aquí perfecto y hago esto ahí empieza a conseguir mucho más ¿ven? empieza a mejorar la forma del personaje seleccionamos shade smooth claramente pues acá se ve súper raro con el shade smooth por el momento pues como parte no hay un poquito más claro de cómo va a ir quedando no se preocupen por estas sombras y demás que eso es por la cuestión de cómo estamos manejando los polígonos o la forma digamos o la distribución de los mismos sí los bordes y demás todos estos pero lo vamos a ir viendo con el tiempo no se preocupen vamos a darle control-S vamos a mirar ya está un poquito más nuestro blocking tenemos que ir pensando ya en la distribución digamos que de de las extremidades recuerden que nosotros cuando nos paramos estamos completamente así planos o así de ratos completamente sino que nosotros tenemos cierta inclinación muy pequeña que va a ir así así cierto y eso es lo que vamos a hacer acá lo importante es manejar esto que sea para después animarlo si es posible para agregar digamos unos rec y demás no podemos tomarlo así completamente plano sino que tiene que tener cierta inclinación nuestra del personaje entonces ¿qué hacemos? vamos a analizar más o menos donde quedaría la rodilla digo que por acá entonces vale control-R agrego acá el loot cierto más o menos yo creo que por aquí y esto lo voy a mandar hacia el frente un poquito a pesar de que la imagen de referencia está completamente plano no lo voy a tomar por ese lado la imagen de referencia sino que voy a mover esto un poquito así por el momento hay como para tener en cuenta dónde va la articulación que es lo que me interesa a mí por el momento creo que ahí está bien incluso ya viéndolo así también creería que tomando esta geometría acá al Z tengo transparencia aunque ya tengo las proporciones ya tengo la proporción entonces no me preocupa mucho si estoy perdiendo acá la forma quizás un poco simplemente quiero que esto empiece a tomar forma a ver voy a pasar esto a shape flap para visualizarlo mejor y esto lo voy a mover acá lo que estoy mirando es que quede bien con las articulaciones y demás del personaje no quede completamente ahí como plano perfecto ahí está bien aquí paso agregarle unos loops control R agrego tres voy a darle uno para modo vértices y empiezo a tomar recuerde que no va a tomar este del medio ese del medio es una referencia de que todo está bien ahí sino que va a tomar esto de acá y así de a poco voy a agregar otro aquí en esta zona voy a bajar esto un poco esto quizás si se mueve un poquito más para acá entonces esto aquí como la columna más o menos tiene ese digamos que un poco de inclinación una pequeña curva por el momento como esto aquí vamos a pasar a la vista frontal para visualizar que el frontal también esté bien aquí esto ya empieza a meterse un poquito más desde que nosotros tengamos bien nuestro blocking lo demás va a salir bien listo por el momento está bien esto aquí no me convence un poco entonces tomo esto de aquí no me convence mucho esta forma de acá a esta parte pero igualmente como es blocking podemos modificar todo lo que nosotros queramos antes de pasar ya a hacer detalles el esculpido y demás entonces no hay ningún problema pues nos tomamos el tiempo que sea necesario para generar un buen blocking aquí como la cuestión de la espalda creo que debe estar un poquito más ancho esto debe estar aquí creo que está bien perfecto el bit up control s para guardar entonces ya empiezo a medir ahí coincide está bien ahora vamos a hacer la parte digamos que de de los brazos vamos a ver chip a sale este menú vamos a mesh vamos a cilindro recuerden que tengamos ocho vértices ahí está con ocho vértices entonces lo muevo en el momento que lo muevo ven que pierdo la opción de modificar la cantidad de vértices de la geometría al z para modo transparencia s para escalar me acerco un poco con q recuerden que sale el quick favorite hacemos esto s q nuevamente mover y lo dejar más o menos por aquí ahora va a darle tab para pasar a modición selecciono estos vértices y aquí ¿qué pasa? yo puedo modificar esto de esta forma ¿cierto? moverlo pero yo quiero que el pivote o el guismo que tenemos acá que tiene esta orientación tenga la rotación o la inclinación que tiene mi geometría vamos a ver que mi geometría tiene esta inclinación y mi pivote tiene esta ¿no? entonces para hacer eso nos vamos acá donde dice global acá en la parte superior donde dice global vamos a darle click y nos vamos a pasar a local en el momento que lo pasamos a local significa que él va a tomar la información de traslación rotación y demás de nuestra geometría siempre y cuando no le hayamos modificado la digamos que al transformation o dejar los valores en cero si le damos tecla n vamos a ver que acá no nos va a salir ponemos acá me va a salir a ver a ver miremos creo que es acá o desde aquí perdón acá vamos a mirar desde aquí porque acá no me está saliendo tomarle tecla n nuevamente para esconder eso desde aquí vamos a visualizar que tenemos digamos que una rotación y una traslación de nuestra geometría entonces cuando yo seleccione esto y pasa a local teniendo en cuenta estos valores el pivote se va a tomar esa información también de inclinación y demás entonces yo simplemente lo tomo acá y lo puedo mover y acá también voy a darle ese para escalar y perfecto vamos a tomar este por acá voy a dejarlo por ahí acá más o menos aquí igual de la misma manera voy a buscar la parte más o menos de la yo creo que sería aquí de la articulación y lo voy a mandar un poquito hacia atrás voy a darle 1 hasta que el personal tiene muy atrás el brazo va a darle ese para escalar un poquito más que lateral yo creo que el brazo es mucho más ancho ese pero muy poco a ver y acá también ese para escalar solo sobre ese eje y perfecto y perfecto ahora que vamos a hacer vamos a agregar aquí más geometría entonces paso con tres a modo caras y voy a pasar nuevamente a global voy a darle para extruir podemos darle en global en local si quieren no hay ningún problema y que esta geometría de aquí que hay algo que no está coincidiendo acá al z voy a darle 1 y voy a moverlo acá en el eje 0 entonces voy a tratar de visualizar mi malla en la geometría que esté aquí entonces voy a darle clic por acá y voy a abrir el wireframe o puedo darle directamente acá abrir mi wireframe para visualizar que este eje central que más o menos está visualizando acá se conecte con este más o menos o con el que tenemos aquí que voy a darle aquí 1 o 3 para pasar más o menos yo creo que voy a dejarlo aquí creo que ahí estaba bien ahora paso a modo sólido nuevamente dándole clic acá o si no con z sostenido nos va a salir este menú que es pasar de sólido material previo esperamos un poquito que cargue wireframe o render claramente no tenemos ninguna iluminación ni nada porque eso no se ve nada z nuevamente sostenido y pasa a sólido vamos a hablar ahí pero creo que bueno sería raro pero por el momento no pasa nada va a seleccionar todos estos vértices de aquí vale q vale rotar y lo roto en este eje vas a mover y lo voy a mover acá más o menos por el momento no preocupa todo esto vamos a mover hasta aquí un poquito hacia abajo de esta forma voy a mover este acá y este de acá no transparencia trató de darle un poquito más de volumen en el brazo porque lo veo como muy pequeño one ghost en esa zona vamos a ver acá no creo que va a bajar más antes va a subir un poquito más no importa que salga esa zona de ahí no hay ningún problema vale control s voy a seleccionar aquí vamos a hacerlo el mirror entonces me voy a los modificadores modificador y lo voy a dar mirror y que pasa sale acá nuestro nuestro brazo pero entonces no quiero hacer lo mismo vale aquí sino que voy a darle teniendo que seleccionar mi geometría vale a object set origin origen del cursor y como el cursor está en el eje 0 0 vamos a ver tenemos que antes de eso darle al transformation entonces voy a quitar esto de aquí voy a seleccionar vale control a me va a salir este menú y voy a darle al transformation luego ahora sí modificador de mirror y ahí sale porque salió mi brazo en esta zona de acá porque nuestro brazo voy a quitar esto de aquí voy a darle n ahora sí me visualiza ahora sí me visualiza de modo objeto porque mi brazo tenía una rotación y una traslación distinta digamos que a la a la que necesitábamos que era el eje 0 0 para poder hacer un buen mirror a pesar de que yo leí object set origin y que el cursor se fuera al origen del pivote se fuera al origen del cursor que es el eje 0 0 había igualmente información de rotación y traslación de mi geometría ¿qué pasa? entonces cuando yo agrego el mirror y estos valores no están en 0 pues el mirror va a tomar esa información y va a aparecer por acá nuestra geometría a pesar de que el pivote esté en el eje 0 0 ¿listo? entonces cuando pasa eso le vamos a dar control a sale este menú para digamos que frisear o poner en 0 nuestros valores de locación rotación y escala o la escala tiene que estar en 1 rotación y locación si tienen que estar en 0 yo siempre le doy al transformation o dependiendo de que quiero frisear o poner en valor 0 le doy casualmente yo siempre le doy al transformation queda el valor ahí en 0 0 verifico con la tecla n o directamente desde aquí de object properties me va a mostrar los valores de rotación traslación y escala de nuestra geometría ahora teniendo esos valores en cuenta simplemente voy a modificadores mirror y ya digamos que nuestro geometría en este caso nuestro brazo si se pasa al lado como debe ser vamos a darle control s para guardar y vamos a ver que pues por el momento vamos bien no hay ningún problema voy a seleccionarlo voy a darle tab voy a darle 3 y voy a seleccionar esta cara que tenemos acá y voy a darle y para generar un insert de esta forma hay un insert muy pequeño voy a darle y para destruir y ahí está perfecto por el momento vamos bien vamos a dejar hasta aquí el tutorial de hoy recuerden suscribirse darle like compartir comenten si que les parece que les ha parecido hasta el momento esta serie de tutoriales reaccionen denle mucho like que eso me ayuda bastante a posicionar el video y pues también me motiva claramente a seguir realizando este tipo de contenidos completamente gratuitos para ustedes y no siento más muchachos nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado chao chao